y saludos cordiales amigos bienvenidos les saluda junior muniz un abrazo desde acá desde puerto rico y algo específicamente en el suroeste de la isla del encanto a todos en el planeta entero vamos con tus noticias hoy aquí en lo dijo junior recuerda dale suscribir dale like y dale a la campanita para que te salgan nuestras actualizaciones en nuestro contenido en youtube síguenos en todas las redes sociales vamos inmediatamente con tus noticias hoy hoy nos ocupó noticias que nos pareció interesante todo el fin de semana el programa de televisión estuvo dándole promoción para que ayuden a un individuo que fue al programa puerto rico gana a pedir ayuda porque estaba sin trabajo y sin casa vivía en el carro cuando le preguntaron dijo que vivía en el carro resulta ser que el individuo es un ladrón de automóviles poseía un vehículo robado y está siendo acusado de delito de robo este individuo lo arrestaron en posesión de un vehículo robado o hurtado a este señor a este muchacho que pidió dinero y trabajo en el programa puerto rico gana el caso será consultado con fiscalía de guayama para la erradicación de los cargos correspondientes según trascendió esta mañana y trascendió más bien esta tarde el hombre que recibió ayuda económica en el programa de televisión en un programa de mucha audiencia y también recibió ayuda de la tele audiencia tras alegar que era una persona sin hogar y sin trabajo él llegó allí casi a punto de llorar fue arrestado hoy en caguas por el presunto robo de un auto y apropiación ilegal de dinero en efectivo que le pertenecían a una mujer así lo dijo lo confirmó esta tarde el negociado de la policía él se llama jose velázquez ribera alias tito de 26 años un joven de 26 años fue intervenido por agentes de la división de vehículos robados detrás de una farmacia en la avenida de jetó en caguas a este se le ocupó un automóvil hyundai accent gris que fue robado reportado robado en agosto a principios de este mes de agosto 7 de agosto específicamente en guayama y que era utilizado por la creyente pero que pertenece a una compañía de alquiler de autos también se apropió ilegalmente de otros 600 dólares señoras y señores de la investigación sale a relucir que luego de robar el auto y el dinero fue visto en un programa en este programa de televisión y de juegos en tele mundo específicamente en puerto rico gana mientras era entrevistado por el moderador este narró como supuestamente vivía dentro de un auto por las necesidades que sufría casi llorando casi llorando a raíz de la historia la producción le otorgó 500 dólares en efectivo mientras que ciudadanos contribuyeron con sus donativos económicos mediante h h móvil y hasta un alcalde le hizo una oferta de empleo y de vivienda solamente papá dios sabe cuánto dinero habrá recolectado a través de h h móvil este individuo cuánto dinero ha recibido y seguirá recibiendo a través de h h móvil este individuo que resultó ser un ladrón de automóviles señoras y señores increíble de cualquier maya sale un ratón este individuo fue arrestado hoy en caguas puerto rico señoras y señores en otras informaciones este ahí vamos a poner vamos a enseñarles la foto para que ustedes puedan verlo este es el individuo ahí está junto a alex dj casi llorando no tengo trabajo no tengo casa vivo en mi carro y así por el estilo señoras y señores interesante por demás como está la la cosa cuando está la calle en este país desgarrador testimonio señoras y señores de la gente investigador que atendió el caso de la bebé violada y asesinada hábilmente por su señor padre en guayanilla desgarrador cuando el agente francisco meléndez que fue el que hoy dio su versión de los hechos acudió al centro médico episcopal san lucas de ponces para investigar este caso de una menor fallecida él quizás no imaginaba según se desprende de este periódico este es el periódico primera hora él nunca se imaginaba la magnitud del cuadro clínico que iba a encontrar en esta en este caso con esta menor de edad la bebé que al principio le pareció a la gente que tenía aproximadamente un año porque era diminuta pequeñita estaba tapada con una sábana luego de que personal médico permaneciera examinando a la paciente desde las hasta las 3 de la tarde con 30 minutos esa tarde del miércoles 7 de junio al entrar a la habitación el policía con 19 años de experiencia se colocó al lado de la víctima identificada como april taiz ortiz de quien luego corroboró mediante un certificado de nacimiento que apenas contaba o sea había cumplido ya dos añitos tenía un cuerpo de una niña de un año o de una bebé de un año así lo contó este primer testigo en la vista preliminar contra francisco ortiz soto imputado de violar y asesinar a su hija menor en hechos registrados en la vivienda que compartía la familia en un residencial en guayanilla y señoras y señores uno ve estas cosas y uno piensa en sus hijos a preguntas de la fiscalía o de la fiscal natacha muñoz el agente investigador del espeluznante crimen narró la desgarradora escena que observó mientras personal del instituto de ciencias forenses documentaba los golpes que presentaba la niña en distintas partes de su cuerpecito este bueno llegué a eso de las 12 y 20 del mediodía al hospital esperé hasta las 3 y 30 de la tarde para saber la condición luego en ese momento la doctora yajaira guzmán me indica que la paciente había fallecido horas antes relató el testigo frente al juez rubén serrano de la sala 402 del tribunal de ponce meléndez álvarez destacó que mientras el personal técnico forense tomaba fotos y vídeos de la escena observó el cuerpo de la bebé una infante de aproximadamente un añito para él estaba boca arriba tenía un suerito una manga en la boca y sangre en el rostro visiblemente compungido el agente investigador describió que la bebé tenía un golpe en la cabeza en la frente en el abdomen codito y izquierdo rodilla manos pies entre otras contusiones luego de identificar la menor obtuvo el acta de nacimiento y se había identificado la menor como april taiz ortiz rivera sentenció el agente investigador el primer testigo en esta vista contra el padre francisco ortiz soto por otro lado señoras y señores ofensiva de el dhs para combatir la entrada de fentanilo un dolor de cabeza para las autoridades se lidiar con la entrada de fentanilo se trata del departamento de seguridad nacional en homeland security anunció la próxima fase de su campaña para combatir e impedir la entrada de fentanilo a los eeuu las dos próximas operaciones se llaman artemis y rolling wave asistirán en el despliegue de equipos inter institucionales multidisciplinarios en lugares estratégicos con especial atención en la interrupción de la cadena de suministro utilizada en el desarrollo y en el transporte del fentanilo así lo informó en un comunicado de prensa del homeland security operación artemis dirigida por el servicio de aduanas y protección de fronteras de los eeuu aprovechará la información de inteligencia e investigación derivada de la operación blue lotus para atacar la cadena de suministro de fentanilo e interrumpir los artículos necesarios para su producción esta labor contará con el apoyo de homeland security investigation la operación rolling wave aumentará las inspecciones de entrada a los puertos de control de la frontera sur oeste cubriendo todos los sectores y aprovechando el análisis predictivo e intercambio de información homeland security investigation sería incrementando seguirá incrementando sus recursos en los puertos de entrada donde el 90 por ciento del fentanilo se trafica principalmente en automóviles y camiones al tiempo que aumentaría la coordinación de sus operaciones contra la cadena de suministro de el fentanilo en el marco de blue lotus 2.0 esta agencia de gobierno llevará a cabo una operación paralela de inteligencia y análisis de operación llamado argus para proporcionar análisis centrados en el comercio de apoyo de blue lotus 2.2 2.0 y artemis no da abasto ya no encuentra que hacer homeland security para detener la entrada de fentanilo a los eeuu señoras y señores un problema serio lo que está ocurriendo con esta droga de tanto consumo una droga mortal que ha matado ya a cientos de personas lamentablemente incluyendo personas que están en las cárceles de los estados y de acá de puerto rico además triste por demás esta situación señoras y señores por otro lado en otras informaciones aquí en tus noticias hoy mayor riesgo de inundaciones por movimiento lento de la tormenta franklin esta información acabada de recibir la tormenta tropical franklin redujo esta tarde ya anocheciendo su velocidad de traslación a 5 millas por hora va súper lenta según informó el centro nacional de huracanes en miami esta hará que aumente el riesgo de inundaciones para puerto rico para haití y para la república dominicana que son los que componen y los que comparten la isla de la española esto hará un aumento en el riesgo de inundaciones para estos tres países incluyendo a nosotros acá en puerto rico se espera que franklin produzca cantidades de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia con cantidades aisladas superiores a las 6 pulgadas a través de puerto rico hasta la mitad de la hasta mitad de semana hasta el miércoles detalla el centro nacional de huracanes esta tarde las cantidades de lluvia de 5 y 10 pulgadas con cantidades superiores aisladas hasta 15 pulgadas eran posibles a través de porciones de la isla de la española alertaron inicialmente se esperaba que la tormenta entrará en república dominicana mañana pero ahora se extiende será para el miércoles franklin se estaba moviendo lentamente hacia el oeste a cerca de 5 millas por hora extremadamente lento y se espera que siga lentamente hacia el oeste hasta esta noche y de luego un giro brusco hacia el norte mañana martes con este movimiento general continuando hasta el miércoles en la trayectoria pronosticada el centro de franklin llegará a la costa sur de la española temprano el próximo miércoles va tan lento que será hasta el miércoles se pronosticaba que fuera mañana y ahora lo cambiaron para el miércoles los vientos de tormenta son de 50 millas por hora según constató un avión de reconocimiento que investigó el fenómeno en horas de la tarde de hoy el centro nacional insiste en que se esperan fuertes lluvias de franklin en partes de puerto rico y la española hasta la mitad de semana hasta el miércoles las lluvias fuertes pueden producir áreas de inundaciones repentinas y urbanas así como crecidas de ríos de desalizamiento de tierra el servicio nacional de metrología en san juan anticipó que la mayor cantidad de lluvia en puerto rico sería para el sur de la isla además de vientos de 10 a 15 millas por hora pudieran experimentarse las condiciones marítimas deterioradas señoras y señores ahí está miren como ese ese fenómeno da un giro tan brusco a la derecha y ahí se se dirige directamente a la costa sur de la española haití república dominicana va a atravesar este país por el mismo medio o por un área va a atravesar de un lado a otro saliendo al atlántico nuevamente ahí va franklin señoras y señores que mucho corre y corre que mucho dolor de cabeza ha dado franklin con su movimiento que no no deja de sorprender reanudarán este miércoles la búsqueda de la avioneta desaparecida en algún lugar entre la isla de culebra en la isla municipio de puerto rico y la isla de santomas y las vírgenes americanas señoras y señores estamos hablando de que ya es mucho tiempo el que ha transcurrido un equipo de casi 40 personas de agencias estatales y federales reanudarán este miércoles la búsqueda de la avioneta que desapareció el pasado 4 de agosto ya es mucho tiempo cerca de santomas tras despegar en aguadilla así lo informó nino correa comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres del gobierno estatal de puerto rico sobre la aeronave en la que viajaban oswald fuentes román de 19 años aprendiz o estudiante de aviación y carl richard stup de 33 años instructor de aviación correa filomeno también explicó que no habían podido regresar por las condiciones del tiempo y las corrientes marinas en el área que pretenden buscar pero que esperan tener una ventana de tres días entre el miércoles y el viernes para completar los trabajos que tienen planificados ya que para el fin de semana esperan otro periodo de mal tiempo eso es lo que tenemos en planes desde la semana pasada hemos estado haciendo ajustes sostuvo correa nos vamos el miércoles en la madrugada para aprovechar el día y confiados en que ese mismo día podamos dar con la nave pero si tenemos que extendernos unos días más lo haremos dijo así mismo insistió que desde que regresaron han sostenido reuniones con distintos sectores pero destacó que tuvieron con personal de la agencia que la agencia federal de la agencia federal de aviación f a a pudimos reagrupar esa información en un mapa junto con la que teníamos ya expuso tenemos unos puntos de interés y vamos a prepararlos es en un área de más de 110 pies de profundidad el mar es profundo en esa área dijo que la información recibida por la fa no solamente coincide con el punto que ya habían identificado sino que les ayuda a delimitar un poco el área de búsqueda que ubicará a 14 millas del islote de culebrita y a 16 millas al oeste de la isleta de sabaná en san tomás vamos a ver ojalá que esta vez tengan más suerte y den con la nave y los ocupantes además amigos hasta aquí las informaciones tus noticias hoy les habló junior muñiz gracias por siempre estar conectado con nosotros síganos en todas las redes sociales dele seguir dele suscribir en youtube dele like y comparta nuestra información además puede hacer su comentario a través de las redes sociales lo dijo junior estas son tus noticias hoy